La Secretaría de Gobierno del Departamento y nuestra Policía Nacional se capturó a una persona en el municipio de Girardot, el cual llevaba en el interior de un vehículo aproximadamente 180 kilos de marihuana. Este trabajo permite desarticular algunas bandas que transitan por nuestro departamento. Estamos hablando de aproximadamente 40.000 dosis de marihuana que iban a ser distribuidas en el departamento del Meta, según las informaciones de inteligencia que tenemos. Seguimos trabajando de manera contundente en los diferentes ejes viales de Cundinamarca en pro de la seguridad y la convivencia de nuestros conciudadanos. Nación Policial Innovadora Dios y Patria, es un honor ser policía.